Va nuevamente el compañero, la cassette Tiago Se acerca a zona de ataque Ojito es una gran bucha Esa pelota pegó en el camisón, Sergio Esa pelota que pasó besando el travesaño Y ahora se abrazan con el gol Bueno, realmente es un pelotazo impresionante Donde nadie pensaba que iba a terminar de esta manera la jugada Qué contentos se los ve a los del banco Porque su equipo está dando espectáculo Gracias por ver el video